La bandera rojinegra que se encuentra a mis espaldas representa la caída de León y la toma de esta ciudad por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. El precio, destrucción y muerte. La casa donde se puede observar la antena es el último reducto donde se encuentran aproximadamente unos seis o siete guardias. Guardias nacionales. Ahí se encuentra armamento, pero se espera que las próximas horas caigan, dado que ya se les ha cortado el alimento y el agua. Al fondo podemos observar el fortín de Acosac, que es uno de los dos últimos reductos donde se encuentra la Guardia Nacional. En ese fortín se encuentra un tanque Sherman, una tanqueta y un cañón automático que lanza grandes bazucasos hacia esta zona. Hace unos momentos cayeron aquí dos bazucasos. Ahí podemos observar el resultado de uno de ellos. ¡Guardia! ¡Guardia! Es el pal, mire. Sí. Es el pal ahorita. Es el pal. Tira, tira. ¡No me ir, güey, puta chistón! ¡Puede ser! ¡Ay, el senado! ¡Ahí te va tu caramelo! ¡Chistón, chistón! ¡Ahí te da el almuerzo! Estamos con uno de los soldados del Frente Sandinista de Liberación aquí en la ciudad de León. La característica de este muchacho es que recuperó el chaleco antibalas que usó el general Eberts, el comandante de esta zona militar. ¿Dónde encontraron el chaleco? Aquí lo recuperamos en este sitio cuando lo dejaron abandonado. ¿Cómo saben qué es o qué era de Gonzalo Eberts? Muchos lo vieron pasar y cuando salieron desbandados dejaron abandonado muchas municiones y armas. ¿Qué tiene este chaleco? Tiene láminas contra balas. ¿En todo el cuerpo? Sí. De acero, de acero. Va a tirar, va a tirar. No, no tira, no tira, no tira. No hay problema, no hay tira. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Buenas pruebas! Aquí fue donde cayó el rocket que hace unos cinco minutos disparó el avión Push-Pull que se encuentra bombardeando desde las primeras horas de esta mañana la ciudad de León. El viento se empieza a enrarecer el aroma fétido que despiden los cadáveres de los soldados de la Guardia Nacional que cayeron el pasado viernes al ser tomada esta ciudad de León. Este es el barrio de La Bolsa, totalmente desierto. Sus habitantes lo han tenido que abandonar porque ha sido fuertemente bombardeado y ametrallado. Aquí podemos ver los restos de uno de los charneles de los rockets que la aviación somocista ha estado lanzando indiscriminadamente contra la población civil. Las calles, totalmente desiertas. Sus habitantes se han ido a refugiar a lugares más seguros. Tocó también a Costa Rica sufrir los embates de la aviación somocista que, desde el inicio de esta ofensiva final, argumentó que la invasión a Nicaragua provenía de santuarios sandinistas instalados en territorio costarricense. Estamos localizados justamente aquí en la zona Río La Vuelta, en territorio costarricense, fronterizo con territorio de Nicaragua, en donde la Fuerza Aérea Nicaragüense ha emprendido una feroz ofensiva, lo que ha obligado al Frente Sandinista de Liberación Nacional a replegarse a territorio nicaragüense. De esta parte, la Guardia Civil está desalojando a la prensa internacional rumbo kilómetros abajo al poblado de la Cruz, ya que hay una abierta violación al espacio aéreo de parte de la Fuerza Aérea Nicaragüense con aviones push-pull y los llamados T-33 jets pequeños que se han dedicado a ametrallar toda esta zona hasta el Río La Vuelta, lo que ha obligado a que se inicie una evacuación emergente en estos momentos. Las poblaciones fronterizas han quedado desiertas. Este, aquí, pareciera un lugar fantasma. Los obuses han caído a unos metros de este caserío. Aquí las huellas de la acción militar de la aviación somocista. La Guardia Civil costarricense se ha tenido que replegar. Y es que carecen de un ejército formal, son voluntarios mal entrenados y, peor, armados. La Guardia Civil costarricense se ha tenido que replegar. Oiga, señor, yo soy de la Televisión de México. ¿Qué medidas se están tomando? Al otro lado, vamos al otro lado porque... Nada más explíqueme, ¿qué medidas se están tomando aquí? Estamos haciendo ese... Evacuando el pueblo, eso es todo lo de abajo, lo que nos queda, nada más. Esas son todas las medidas que estamos tomando. ¿Cuentan con suficientes armas, señor? Bueno, eso es cuestión del ministro, ya nosotros no... Pero, pues, veo que no son de gran calidad las armas que tienen. Bueno, con eso nos defendemos nosotros, ¿verdad? ¿Pero con eso van a bajar un avión? Veremos, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer, verdad? Replegarse. Replegarnos, correcto. No hay ninguna posibilidad de que Nicaragua promueque una guerra contra Costa Rica, que simplemente son argumentos que usan para presionar el resultado eventual de la votación ante su gestión de intervención del TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, por parte de la OEA contra Costa Rica. Él quiere internacionalizar un problema que es propio, que es local. En los primeros días de julio saltan a la luz pública indicios de una posible renuncia de Anastasio Somoza. Simultáneamente, el Congreso nicaragüense convocó urgentemente a sus miembros para una sesión el día 4. Finalmente, los legisladores no se reunirían. Sin embargo, en esos días, el ala conservadora insiste en la necesidad de que el presidente deje el poder. Considera el Partido Conservador de Nicaragua que el presidente Somoza debe renunciar, que no puede seguir gobernando, que es muy difícil mantener este país y levantar este país en la forma en que él lo mantiene en el momento y en la forma en que él quiere hacerlo. La mayoría de los nicaragüenses quieren que se vaya del poder y le será muy difícil levantar la economía puesto que ninguno de los países que le han quitado el apoyo y otros que lo critican fuertemente brindarían su ayuda a Nicaragua si él no abandona el poder. Por su parte, la facción liberal, es decir, el partido de Somoza, expone su punto de vista. El renuncio del presidente Somoza es una cosa constitucional que solo él puede resolver porque es personalísima. Las medidas de las pláticas con los Estados Unidos, tenemos la satisfacción nosotros, que hemos estado con ellos, hablando con ellos desde hace muchísimo tiempo, en que ya hay comunicación oficial de que han aceptado lo que nosotros les hemos venido diciendo, de que esta es una conspiración comunista. de Cuba, con el comunismo, para querer tener influencia en Nicaragua y después pasar a los demás países de Centroamérica. Ya hay comunicaciones, hay publicaciones periodísticas donde el gobierno de Estados Unidos ya se dio cuenta de eso y yo creo que ellos no van a querer tener otra Cuba en Centroamérica. La guerra nacional invade los cuatro puntos cardinales del país. Es, sin embargo, en el sur donde la ofensiva concentra al mayor número de hombres tanto de la Guardia Nacional como del Frente Sandinista. La aviación, acompañada de tres mil hombres, lanza el más cruento bombardeo que registre la historia de la dictadura. Con voluntad y buena suerte, las armas sandinistas logran derribar aviones que en cinco semanas no han cesado de escupir metralla. Edén Pastora, cerebro militar de esta ofensiva sur, así como el comandante Marvin, dan respuesta al reto con el trueno de la fusilería. ¡Oye! ¡Oye! ¡Está demasiado al peso, hombre! Pero, los asaltos de la aviación se suceden a cada momento. Estamos en conventillos. Alguien 15, 1, 2. número 2. Llegó hablar por los dos. Precisamente. De que embira el estere. Esa frontera? Na esquina 10, 3 a 20, 3 a 21, 6 a 21. probably onні hundred. La policía a ti, homi. Estoy cosí, no sé padre. En contra mí 10, 3 a 2, 3. No los . Nicolamos, 6 a 2, 3, 3. Entonces están apropiando. Dé in contra los conventillos. Agua. ¿Ahí está disparando? ¿Eh? Sí. Já, ya, ya. 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 Ahí está. Esa es frontera más. Emilio acento. 10 de minuto. 10 de minuto. 10 de minuto. Si la tiene. Sí, hermano. Es más efectiva. Es más efectiva. Con la exteria. Me invierte. La lucha es centímetro a centímetro. El ruido de los morterazos saluda a los andinistas quienes responden alegremente. La insurgencia se encuentra esparcida en un perímetro de 100 kilómetros. La guerra es aquí. Quien conquista el sur es dueño de Managua. Los mejores hombres de la escuela de entrenamiento básico de infantería, dirigidos por el aguerrido hombre de Somoza, el comandante Bravo, repelen y creen en su dictador. Nosotros estamos siempre alrededor de él porque él es nuestro único y máximo líder. A quien le respetamos y sería, pues, no creo yo que los Estados Unidos, a estas alturas, pues, donde ya el mundo se ha dado cuenta que esto es una conjura comunista, esté todavía pensando en estar pidiendo la demisión del señor presidente que fue elegido directamente por el pueblo. La Guardia Nacional está compacta con el presidente Somoza. Está compacta con el señor presidente Somoza hasta que él diga. Estamos junto con él, espiritualmente, moralmente y físicamente. En la retaguardia, el hijo del presidente Anastasio Somoza, es decir, Anastasio Somoza Porto Carrero, también dirige los ataques, pero estos son contra la población civil de la ciudad de Rivas. La Guardia Nacional no pierde oportunidad de lanzarse a la calle en su operación de exterminio. La Guardia Nacional está compuesta por 15.000 hombres, de los cuales 5.670 han sido entrenados en Estados Unidos. Hoy, la Guardia invade las vías de acceso al sur. Los jóvenes se atrinchearán en el cacerío, pero son minoría. ¡Súbra, suba, suba! Finalmente, serán masacrados. Pero en el sur, en la zona montañosa, la guerra con la aviación sigue calientita. El puesto fronterizo de Peñas Blancas, con todo y su tienda de impuesto libre, propiedad de Somoza, ha quedado en escombros luego del bombardeo. Pero aquí se ha instalado una escuadra sandinista que, con una ametralladora 50 recuperada, contiene los embates. ¿Qué edad tienes? Tengo 22 años. ¿Y por qué luchas aquí? Bueno, yo lucho por la recamienta electadura militar somocista. Sería el primer paso a dar, derrocarla. Después vendría el gran trabajo que nos tocaría a todos los nicaragüenses, como es la reconstrucción de nuestra patria. Instaurar el gobierno de reconstrucción nacional, o sea, el gobierno provisorio, y comenzar a formar la nueva democracia, la nueva generación nicaragüense. ¿De qué región eres? Soy de la región de Carazo. ¿Tu familia tienes? Sí, toda mi familia está en Carazo y en Managua. ¿En Managua? ¿A quién dejas allá? Bueno, está mi madre, mi hermano. Tengo una hija que no la conozco todavía. Sí, me gustaría vivir para conocerla y, aunque no la conozca, pues, por lo menos dejarle una patria libre y que goce la verdadera democracia, ya que nosotros no hemos conocido lo que es libertad, no es lo que es democracia. Hemos vivido todo el tiempo explotado y oprimido por la dictadura. Hemos vivido todo el tiempo. Managua hoy amaneció espantada. Ante la incontenible matanza de parte de la Guardia y Aviación Somocista, en contra de la población de esta capital, el Frente Sandinista de Liberación Nacional decide dejar la ciudad. Tras la acción insurgente de abandonar Managua, se inicia la operación limpieza. En este momento, los miembros de la Guardia Nacional se aprestan a realizar una de las operaciones limpieza en el barrio conocido como Ciudad Jardín. Han pasado un tanque Sherman, tres jeeps y cuatro camiones del servicio de limpia. Son unos pequeños bulldozers que tratarán de romper las barricadas. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 La dejo abierta, muchachos, no hay peligro. Un frío silencio recorre las desoladas trincheras urbanas. Las barricadas se derrumban, los fusiles callan y el temor inunda a la población. Lenta, muy lentamente, la ciudad vuelve a la normalidad. La normalidad impuesta por más de 40 años de dictadura. La normalidad de un régimen somocista donde la gente apenas tiene para comer. Donde hay un 70% de analfabetismo, donde no existe trabajo, donde no hay empleo. Y ahora, donde una ciudad es totalmente destruida. Si antes en cada esquina había una barricada levantada por la insurrección popular, hoy en cada esquina hay un cadáver. El cielo de Managua parece llorar hoy a sus deudos. La ambición de un solo hombre, Anastasio Somoza, es más fuerte que la propia naturaleza. Aquí murieron más de 7.000 personas. Ni cuando el temblor de Managua de 1972, cuando fallecieron 5.000. La guerra de nervios desfiló y por la encendida Nicaragua y la tensión mundial hasta el momento, centrada en los aleteos agónicos de la dictadura, se distrajo cuando se supo una noticia. Soldados y naves de la Fuerza Aérea Norteamericana arribaban a Liberia, Costa Rica, localizada a 80 kilómetros de la zona de combate. El temor asaltó al mundo, ya que se presumía una eventual intervención norteamericana. En horas de la tarde hicieron su aparición dos helicópteros de la Fuerza Aérea Norteamericana. Previamente había llegado aquí un Hércules, un Hércules norteamericano, que desembarcó equipo electrónico y un radar. La presencia aquí de estos aparatos ha provocado un grave malestar entre la población costarricense. Hace unos momentos los legisladores costarricenses se entrevistaron con los encargados de las tropas que se encuentran estacionadas. Son tropas norteamericanas a unos cuantos kilómetros se encuentra aquí, Nicaragua. Se dice que vienen en una labor humanitaria, cuando menos ese es el reporte oficial. Algo que resulta verdaderamente paradójico es el hecho de que para entrar a este aeropuerto hay que pedir autorización a las fuerzas norteamericanas. Incluso cuando los enviados de siete días sobrevolábamos por esta zona, las autoridades costarricenses han tenido que solicitar la autorización a las fuerzas norteamericanas para que en la avioneta en que veníamos pudiera entrar en este lugar, que está ocupado por tropas de la Fuerza Aérea Norteamericana. Aquí se ha colocado equipo, pues digamos verdaderamente sofisticado, equipo de microondas como el que se observa allá al fondo. Desde anoche se empezaron los trabajos de instalación y hay una línea de comunicación desde Washington, desde Costa Rica a Washington. Señor, los legisladores costarricenses han expresado su molestia por la presencia de ustedes aquí. Inclusive anunciaron que van a pedir que salgan. No tengo información al respecto. ¿Usted platicó con ellos en la mañana? Sí, se mostraron muy amables. Les enseñamos lo que aquí teníamos, que como puede usted ver son dos helicópteros que no están armados, que como le digo están diseñados para búsqueda, rescate y salvamento. Son muy lentos, vuelan a larga distancia, pueden volar sobre agua, especialmente diseñados para ese tipo de operación. No es un aparato militar de ofensivo, de ataque. Y también, además de eso, tenemos comunicaciones y una tienda de campaña donde duermen los miembros de la tripulación. Eso no constituye una fuerza invasora de ningún momento. La desafortunada presencia norteamericana en Centroamérica nos duró arriba de 50 horas. Esta mañana la orden fue empacar de nueva cuenta la maleta y regresar a casa, ya que ante la violación de la soberanía territorial, Costa Rica decidió exigir el retiro de los tristemente célebres marines. Aferrado en sus últimas trincheras que sostienen el vacilante poder dinástico y con una pesada carga genocida sobre sus espaldas, el desesperado dictador ordena si arroje fósforo blanco sobre la población. Masaya, por encontrarse geográficamente en las puertas de Managua y ser un peligroso foco de insurgencia, recibe el cruel castigo. Estamos en la línea de fuego donde están atacando unos guardias. ¿Qué táctica están utilizando? Es decir, por el momento ya nosotros utilizamos una táctica eminentemente guerrillera, cual es mantener una posición eminentemente ofensiva y defensiva a la vez dentro de un proceso de guerra. Digamos, aquí defendemos una posición para avanzar adelante por medio de columnas guerrilleras que avanzan a determinado momento y determinadas circunstancias a desalobar a la guardia de determinadas posiciones que tienen. Y a pesar de las medidas extremas, los rebeldes de todas edades no se detienen en su lucha. ¿Qué traes en la mano? Una bomba de contacto. ¿Por qué estás luchando? Porque miro la miseria de mi patria. Este... todos luchamos por que Nicaragua sea libre. Así que todo el pueblo está en pie de guerra. ¿No te importa morir? No, porque sé que más tarde esto va a llegar a pasar a la historia. Tras 44 días de guerra, de esta guerra que pareciera no tener fin en Nicaragua, flota una nube coloreada de recuerdos. La tristeza seca asoma en los hospitales atestados de heridos. Señora, ¿cómo fue usted herida? Cayó un roque en mi casa, de un avión somocista. Mató a mi marido, a mi suegra y a la chavala. Me hirieron con un mortero de la Guardia Nacional. Me salpicó el pecho, una pierna y ambos brazos, la cara, todo también. La dictadura ha cumplido. El saldo, 40 mil muertos, 500 mil refugiados y destrucción de barrios y ciudades, que en pérdidas rebasan los mil millones de pesos y un fin que pareciera acercarse. Este 15 de julio se levanta el telón. Somoza está por irse, es el rumor que ensordece a Nicaragua. El teatro de la guerra se preparaba. El dictador hacía maletas que incluían desde sus automóviles hasta los restos de su familia. En escena, el Congreso se aprestaba a iniciar una reunión pomposamente llamada histórica. El dictador entraba y salía. La pregunta era, ¿cuándo va a renunciar? No estoy renunciando, señores. ¿La aprobación de una junta? No estoy. El Presidente, le daremos un consejo a nosotros. En la última hora. Ok. Hoy, por el año. Tras bambalinas, Francisco Urcullo Maleaño se vestía de títere y maquillaba sus declaraciones. Bueno, sí, soy el presidente del Congreso Nacional desde ayer. En este caso, ¿usted es el hombre más viable para sustituir al presidente Somoza? No lo sabemos todavía porque el Congreso no se ha reunido, ¿verdad? En Cámaras Unidas tiene que ser eso. Porque sabemos que es el mejor tributo que se le puede rendir a un revolucionario. En Costa Rica se adelantaba la fiesta. Las verbenas populares se sucedían. Y era particularmente Costa Rica porque allí se encontraba la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. De la Lometicapa, cielito lindo, viene bajando. Mucha mercadería, cielito lindo, de contrabando. Ay, 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 chupa y no para, porque chupando se le eran, cielito lindo, aquellos militares. Ese carro que tienes junto a tu casa, señor Teniente, te lo mando a Anastasio para que digas que buena gente. Ay, 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 chupa y no para, porque chupando se le eran, cielito lindo, aquellos militares. Hoy, Anastasio Somoza renunció. El rey ha muerto. 1979. Una pesada loza cincelada con la sangre de 30 mil nicaragüenses sepultó esta madrugada una dictadura de 42 años. Qué lejos quedaba el orgullo de la familia dinástica que siempre vio a Nicaragua como su feudo. Tan productivo como los 34 mil 500 millones de pesos que amasaron a costa de 140 mil nicaragüenses que cayeron bajo la pesada bota somocista. Aquí se acaba una historia. Una historia larga. Se fue Somoza. Han muerto miles para que resuciten millones. Hoy, un suave viento acaricia los frentes de batalla. La vieja dictadura quedó tendida tras una muerte súbita. Y para el que se fue, para el general, quedó sólo el recuerdo de sus mejores épocas atrapadas en una amargura. Hoy se fue Somoza. Lo acompañó una infinita tristeza. A las seis de la mañana, en su avión privado, partió de Monterimar rumbo a Miami. El hasta hoy dueño de Nicaragua cerró la última página de la historia de una de las dictaduras autocráticas más antiguas de América. Pero la función no había terminado. La alegría por la salida del estirpe quedó truncada cuando de la caja de Pandora salta Francisco Urcullo Maliaño. A la renuncia de Somoza, Urcullo es investido como presidente provisional, quien seis horas más tarde, y luego de cruzarse la banda presidencial, anuncia que permanecerá en el poder hasta 1981. Como presidente de la república, excito a las fuerzas irregulares a deponer las armas. No ante nada, ni ante nadie, sino ante el altar de la patria. La sorpresa se torna primero en estupor, luego en enojo para reventar en violencia. El Frente Sandinista de Liberación Nacional se dispone a tomar Managua a sangre y fuego. En tanto, en Costa Rica se viven momentos de gran tensión ante esto que llaman la jugada post-mortem de Somoza. Nosotros ya no podemos llamar a un cese de fuego en este momento, después de que el señor Urcullo, como buen somocista, trató de burlarse de la voluntad del pueblo nicaragüense. Sin embargo, serán los latinoamericanos quienes propongan a la Junta que salga a Nicaragua en la madrugada del 18 de julio, ya que de lo contrario, en unas horas más, serán exjunta. Se decide y su arribo se produce en horas de la madrugada en León, la segunda ciudad en importancia. Hoy, 19 de julio, la Guardia Nacional dijo adiós a las armas y luego de un efímero reinado de Francisco Urcullo, se baja el telón, se despoja del disfraz, huye y se cae el teatro de la maniobra. Aquí, Nicaragua Libre, 20 de julio de 1979, la libertad tuvo hoy un nuevo significado. Dio la mano a la democracia ante el júbido desbordante de un pueblo que sepultó a una dinastía de 42 años, 6 meses, 16 días. Hoy, hoy no hubo tiempo para recordar el pasado que apenas terminó hace unas horas cuando los últimos reductos de las fuerzas homocistas se empeñaban en mantenerse de la nada. Hoy, después de despertar de una larga pesadilla, 30.000 muertos en 7 semanas, 500.000 damnificados, 150.000 refugiados en Honduras, Costa Rica y Miami. Un país en bancarrota con una deuda de mil millones de dólares y el terror, la muerte y la destrucción de un genocidio que duró 53 días en su etapa de agonía. Hoy, hoy ha quedado sepultada la fuerza aérea nicaragüense con sus aviones Push-Pull, sus helicópteros y sus jets T-33, que jamás volverán a lanzar bombas de 500 libras, rockets, napalm y fósforo blanco sobre el pueblo de Nicaragua. Hoy, solo queda el recuerdo de la Guardia Nacional, de las celdas de tortura y de las ejecuciones masivas. Hoy fue día de fiesta en una verbena que se inició a las 19 horas de ayer. Pero, esta es la historia. 19.30 horas, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana con el gabinete de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, cancilleres latinoamericanos, observadores internacionales, el enviado de Washington, William Bowen, arriba al aeropuerto Las Mercedes de Managua, momentos antes, cuando el embajador especial mexicano Andrés Rosentán anuncia que sobrevolara territorio nicaragüense y, ahí, las lágrimas se desbordaron y el júbilo no tuvo límites. Hemos cruzado la frontera entre Costa Rica y Nicaragua y sobrevolamos territorio nicaragüense, territorio libre nicaragüense. ¿Qué es su opinión, señor? Estamos ya volando en territorio nicaragüense. Recién cruzamos la frontera por el aire, ¿sí? ¿Qué sentimiento le das? Bueno, tremendo, estoy pensando en este momento en los caídos y en lo que vamos a hacer para honrar su memoria. Cero horas, el pueblo inicia la verbena, por las calles la gente baila, grita, comparte sus alegrías y todos, todos se mantienen en alba en espera de la llegada de la junta de gobierno que volaba de León rumbo a Managua. Dos de la mañana, Sergio Ramírez, Violeta Barrios, Moisés Hazán y Alfonso Romero llegan al aeropuerto en la más absoluta discreción. De inmediato se trasladan a un hotel cercano, pero ahí, la sorpresa, la bienvenida, pues, trendosa. El sacrificio de la sangre que hemos perdido de nuestros seres queridos, creo que sirvió para redimirnos y tenemos en este momento a una Nicaragua libre, independiente y soberana. Creo que después de 42 años de lucha, el pueblo nicaragüense ha llegado a un estado tal que difícilmente se le va a poder imponer nuevos amos, difícilmente nuevas dictaduras van a poder entronizarse en este país. Cuatro de la mañana, soldados sandinistas provenientes de León, Masaya, Diriamba, Chinandega y Matagalpa continúan su arribo a las puertas de Managua. Los cantos y consignas ya se escuchan a lo lejos. Seis de la mañana, Edén Pastora, al frente de miles de insurgentes, entra a la capital por el sur. Había quedado atrás la ciudad de Rivas, que fue durante siete semanas el más fuerte partión de la Guardia Nacional. Es bonita la victoria, porque ver caras sonrientes es bonito. Es bonito ver a los niños que ríen y los saludan con alegría en los ojos y aquellas miradas tiernas y aquella voz chillona por la que yo no comprendí nunca cómo un genocida o un loco podía asesinar a nuestros niños en el año de la niñez. Es bonito ver a las madres que lloran de alegría y es bonito también ver a las novias que esperan con ansiedad el rostro de los novios. Todo eso es la victoria y todo eso es lo que saboreamos nosotros los del Frente Sandinista. Vamos en pos de un hombre nuevo. Eso es lo que le vamos a inculcar a nuestros niños, que es la verdadera razón por la que nosotros luchamos. Por los niños, porque los niños mañana que sean hombres tengan una patria y no tengan que ir a huir a otros países como nos ha tocado a nosotros. Eso lo tendremos siempre presente y estaremos alerta para que no se dé el caso que se dio en nosotros. 10 de la mañana, Radio Sandino deja la clandestinidad y en su primera emisión llama al pueblo a concentrarse en la Plaza de la República. Pero yo no había necesidad. Millares estaban ahí. 11 horas, las prisiones del país abren sus puertas. Los zapandos son clausurados y las salas de tortura destruidas. Esto es una silla donde sentaban a los presos y los torturaban, los golpeaban. Como decía el dicho popular de los nicaragüenses, los maquillaban y hacía lo que querían con ellos. 12 horas. Millares de personas atibordan la Plaza de la República, hoy llamada Plaza de la Revolución. Todo es júbilo. Cantos. Vivas al frente sandinista y las consignas de patria libre. 12-1. Aparece el ejército sandinista que horas antes se encontraba en las puertas de la capital. Toda la fusilidad truena, pero ya no hay miedo. ¿Qué le iba a ver si las campanas de la semidestruida catedral lloraban de felicidad ante la victoria a través de un interrumpido doblar de las campanas? La libertad en Managua y en todo el pueblo de Nicaragua hoy tiene un nuevo significado. Libertad para reunirse, libertad para gritar, libertad para recibir a su nuevo gobierno de reconstrucción nacional. Estos son los momentos aquí, la catedral, aquí la plaza, aquí el palacio, aquí el pueblo. Es la Nicaragua Libre que en estos momentos saluda a la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. La lucha, la lucha ha sido verdaderamente larga. Han sido siete semanas en esta ofensiva final. Hoy termina, hoy es la alegría, hoy aquí es la fiesta de la Nicaragua Libre. Heroico pueblo de Nicaragua, un saludo fraternal y revolucionario. ¡Viva Nicaragua Libre! Esta es la managua que observamos en estos momentos, este viernes 20 de julio de 1979. El equipo de siete días ha seguido la información a lo largo de seis meses, los seis últimos meses más difíciles de esta guerra nicaragüense que hoy llega a su término. miles, millares, incontables personas nicaragüenses que llaman a la Patria Libre, que inician a partir de hoy una tarea, la tarea más bella, levantar de entre las cenizas un país que quedó destruido. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Gracias! 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 No está yo, no está yo. No está yo. No está yo. No está yo, 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 no está yo. No está yo. No está yo, 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 no está yo, no está yo. No está yo, no está yo. No está yo, no está yo, no está yo. No está yo, no está yo. No está yo, 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 no está yo. El búnker, con su dictador dentro, se estremece. La insurrección ha estallado. La aviación somocista inicia su jornada de represión y muerte. El territorio norte de la áspera geografía nicaragüense fue el primero en pagar el tributo de sangre y lágrimas. La historia, esta historia es de muerte y llanto en medio de escombros. Estelí, León, Matagalpa y Chinandega fueron las primeras que colgaron crespones de luto luego de los furiosos embates de la Guardia Nacional. Sin embargo, los focos de resistencia se negaban a morir. Se combatían cada casa, en cada calle, en cada pueblo, en cada ciudad. Pero la respuesta somocista no se hizo esperar. La fuerza aérea entró en acción. Le acompañaban fuertes dosis de balas y rockets. El frente norte, Carlos Fonseca Amador, que encabeza el comandante Germán Pomares, en la primera acción que realizan, se apoderan del puesto fronterizo con Honduras. El hostigamiento avanza hacia León, la segunda ciudad en importancia que controla el general Gonzalo Eberts, quien finalmente es herido, lo que provoca la desmoralización de la milicia. Pero ello no impide que los bombardeos continúen. La aviación vomita odio y muerte sobre poblaciones abiertas. En la zona de guerra, la insurgencia se apodera de importantes tramos de la carretera panamericana. El avance en el norte proseguía, en el sur también, en Masaya y Mindiri, al oeste, quedó establecido un absoluto control sandinista. ¡Ven, ven, ven! Managua hoy desayunó violencia y muerte. Primero, el anuncio. ...mediato sus residencias, liberándose por cualquier medio a su alcance de los terroristas que los tienen retenidos y se dirijan a los barrios que están bajo el control de la Guardia Nacional. Esto es con el objeto de salvaguardar su integridad personal, ya que se iniciará en breve plazo una operación militar de neutralización de los terroristas en ese sector. A los terroristas que ocupan Belo Horizonte y colonias vecinas, si quieren conservar sus vidas, depongan sus armas, déjenlas abandonadas y entréguense. La Guardia Nacional les garantiza sus vidas. La Cruz Roja está esperándoles también para garantizar sus vidas y seguridad personal. Hasta aquí esta información de último momento y de carácter urgente. Luego, la acción. Para culminar, la justificación oficial. Yo siento mucho que los guerrilleros tengan a la ciudadanía civil secuestrados a la fuerza. Así como secuestraron a la fuerza, así también han ejecutado a personas para infundir el terror en esa ciudadanía. Solo vayan y pregúntenle a la ciudadanía que ha sido prisionera de estos guerrilleros, porque nosotros hemos hecho lo más posible para evitar el derramamiento de sangre inocente a través de anuncios en el radio en qué zona vamos a operar, cuándo vamos a operar y les hemos permitido que salga. Somoza, señor, aquí no hay otro más que Somoza nos ha mandado a bombardear al mundo entero, porque ellos no están matando guerrilleros, porque los guerrilleros están en sus zanjas con sus rifles. Y él manda a bombardear las casas. Yo he pasado una trifulca tremenda en la calle con todo mi vecino, y el helicóptero que vuela una bala de mil libras nos ha seguido. Y nosotros, cuando miramos que iba adelante nosotros y descargó el churro, entonces nosotros corrimos para atrás. Y el churro, cuando nosotros íbamos en media cuadra, el churro cayó y nos ha aterrado de tierra. Somoza directamente es el que nos ha mandado a matar. Él mata a la gente, directamente a la gente pobre. No andan los guerrilleros, porque los guerrilleros están por otro lado. A la gente directamente nos sigue y nos manda a matar. En un desesperado intento por detener la insurrección popular, el general Anastasio Somoza inicia a partir de la segunda semana de junio el bombardeo indiscriminado sobre 14 barrios y colonias. La macabra fiesta aérea cobra sus primeras víctimas. Bombas de 500 libras estremecen la ciudad. Aquí, entre los restos de lo que era una barricada, podemos observar una de las muchas bombas que lanzó la aviación de la Guardia Nacional. Managua se viste de luto. Aviones Push-Pull y Jets T-93 incursionan en las colonias Monseñor Lescano, El Dorado, Las Américas, La Nicaragua y Altagracia. La población civil es cruelmente masacrada. Bueno, a las 5 de la mañana estábamos acostados, y cayó propiamente donde estábamos acostados el rocker. Estaba mi niño y estaba mi marido también. Sí. Solo sentimos el impacto que me quemó la cabeza. Después salimos desbaratados toditos de adentro. Y la Guardia, no sé, todo el mundo pedía que nos bombardearan, y no le importaba, dijo que no le importaba si eran niños o no. Ya no seguíamos cocinando, ni comíamos, ni bebíamos, y las bombas cayendo a un lado y a otro, aquí incendios por otro lado. El avión pasaba por los aires tirándonos bombas, balas. Ya buscábamos como refugiarnos en algún hoyo, en alguna cosa, sin comer uno. Yo estoy enferma, porque me he agarrado como algo así en el pecho, pues, todos los catarros de estar durmiendo en el suelo, y pasando todo lo que hemos pasado día y noche. Sin embargo, la insurrección popular se mantiene en pie de lucha. Nos encontramos en el frente de fuego, aquí donde los sandinistas combaten con la Guardia Nacional. Al fondo podemos observar uno de los edificios que fue alcanzado por uno de los rockets. Esta es una máscara de gas, porque aquí se les ataca a los muchachos con gases paralizantes. Hoy, la noticia gime y el pueblo muere, mientras su dictador celebra. Aquí en Managua, en el aeropuerto Las Mercedes, el bullicio se ha convertido en una extraña mezcla de nerviosismo, horror y pánico. El recuerdo ha dado paso a la desesperación. El éxodo parece no tener fin. Kilómetros atrás, unos cuantos kilómetros atrás, ha quedado la Managua semiderruida y convertida en un gigantesco cementerio. Su aeropuerto, este aeropuerto Las Mercedes, es la débil llama a la que se aferran millares de familias que llevan semanas sin poder salir a territorio libre. Un avión, el avión Hércules español, se ha dado la tarea de evacuar a aproximadamente mil personas. nicaragüenses, costarricenses, mexicanos, españoles, venezolanos y hasta familiares del propio presidente Somoza, han encontrado en este aparato el puente de vida. Yo creo que le digo que si yo también no pudiera dejar, me iría, pero no me deja salir. ¿Deja familia usted, señorita? ¿A quién deja aquí? Su papá, su papá, su papá se queda. Ella tiene a su mamá sin Costa Rica, pero ella está llorando porque ella piensa que le va a pasar algo a su papá. ¿A quién? A su papá. ¿Está contenta de abandonar Nicaragua? Sí, señor. ¿Por qué? Es que no puedo hablar ahorita. Hay nada, que nosotros no queremos saber nada. Llamo a toda la familia aquí en Managua. ¿Qué está pasando allá afuera? Ay, no, algo que es horrible, todo lo que está sucediendo en Nicaragua. Sin agua, sin luz, sin comida, bombardeado, aquello espantoso. Es algo horrible. Yo le digo que en Managua no va a quedar más que escombro. Eso es todo lo que les puedo decir. ¿Sale con toda su familia? Vamos una parte ahorita. ¿A qué parte van, señora? A Costa Rica. Fue una masacre, una verdadera masacre. Los muertos por donde quiera, ya medio podridos. Nos volaban un mortero cada media hora, sí, sí. No tuvieron compasión de nadie. ¿Cómo te sientes tú, niña? Mal. ¿Por qué? Porque no me quiero ir. El avión Hércules partió esta mañana de San José de Costa Rica con tan solo un puñado de periodistas. Ahora regresa con más de un centenar. Niños, mujeres, ancianos. Atrás, a unos metros, ahí en Managua, el aeropuerto Las Mercedes queda. Y queda también el fantasma de la muerte. Aquí, la esperanza de llegar a territorio libre. ¿Cómo se siente estar aquí en San José? Pues alegre, porque vengo de aquella cosa que estaba muriendo, ¿no? De hambre y de todo. ¿Cómo está Managua? En Managua, pues que vamos, allí en batalla. ¿Qué es lo que usted puede decir? Todos los tiros, ¿eh? Bombazos acá a rato. Descarga todo hoy. Geraldine, ¿cómo está Managua? Muy mal. ¿Por qué? Por los tiros. ¿Sí? ¿Tuviste tiros? Sí. ¿Y qué más viste? Muchos muertos. ¿Quién es el culpable de todo? Tacho. A partir de los primeros días del presente mes, fecha en que se inició la insurrección popular aquí en la ciudad de Managua, cientos de personas buscaron refugio en la Cruz Roja. En la actualidad, existen más de 75.000 refugiados en aproximadamente unos 56 centros. Su problema principal, el hambre, las medicinas. Problema que no han podido resolver, pues solo les queda alimento para unas escasas horas. ¿Cuántos días lleven viviendo aquí, señor? Tenemos 22 días con mi familia. Tengo ocho niños y aguantamos bastante porque dormimos en el suelo. Hay veces llueve y el agua es con viento y nos mojamos. Hay demasiadamente niños, señoras, ancianos. Y el alimento pues lo racionan y dan poco para que alcance para todos. Nosotros quisiéramos que otras partes nos ayudaran porque tenemos muchos niños y tenemos mucha hambre. Nosotros no queremos salir de aquí porque tenemos muchos hijos jóvenes y no queremos que nos vayan a matar ni a nosotros ni a nuestros hijos. ¿Qué están comiendo aquí? Bueno, arrocitos, frijolitos y lo que logramos medio conseguir. Bajo la ayuda que nos han dado, poquitos de leche, maíz, un poquito, un poquito de aceite. No tenemos jabón, no tenemos otras cosas pues, que necesitamos galletas, pan, no tenemos nada de eso. Y resulta pues que ha llegado la guardia a borbantear, entonces en las casas, pues en todas partes de la ciudad. Entonces nosotros teníamos que perecer porque dormíamos en el suelo y tenemos muchas criaturas. Y hasta la vez pues ahí no hay sociedad, pues no hay calma para decir uno se puede salvar. Entonces nosotros tuvimos que buscar refugio aquí. Y según pues nosotros aquí estamos por, como le diera yo, nosotros estamos aquí seguramente bien, pero lo que necesitamos nosotros es alimentación y cosas de medicina porque los niños los tenemos muy enfermos. Se han agotado los vidrios, no hay cosechas, ni habrán cosechas por los próximos meses, ya que el tiempo de siembra ya pasó prácticamente, en Nicaragua se siembra en mayo. Tenemos que vivir de la ayuda internacional porque no hay localmente la asistencia que necesitamos para mantener a esta gente. En estos momentos llegan noticias de diferentes puntos de Nicaragua, particularmente de Managua, donde se está bombardeando las poblaciones abiertas. Ante esta impotencia, ¿el Frente Sandinista es el costo que está pagando el sacrificio de su pueblo? Ese es el costo. La cuota de sangre que el pueblo de Nicaragua va a aportar por su liberación es grande, nosotros lo sabemos. Nosotros estamos gobernados por un equipo de delincuentes comunes en el poder. Nosotros estamos gobernados por un padre y un hijo loco, demente. Ya eso lo sabe todo el mundo. Y esto se tiene que solucionar en las próximas horas. De lo contrario, serán centenares, miles de muertos los que vamos a quedar. Pero que sí, estamos absolutamente seguros que vamos hacia la libertad o hacia la muerte. Y nuestro grito de guerra es patria libre o morir. Señor, si el pueblo nicaragüense, como dice usted, si la mayoría del pueblo nicaragüense está en contra de Somoza, ¿por qué todavía sobrevive en 1979 Anastasio Somoza? Sencillamente, usted pone un asno a gobernar en Nicaragua. Apoyado por Estados Unidos, abastecido por Estados Unidos, entrenado por Estados Unidos, financiado por Estados Unidos, asesorado por Estados Unidos, el más estúpido gobierna un pueblo, desarmado. Nos hemos tenido que armar. Y ahora sí tenemos 6.000 fales en manos del pueblo de Nicaragua. Y tenemos cañones y tenemos obuses y tenemos ametralladoras, 50 y 30 y rocket. Y tenemos toda clase de armas. Este es el lenguaje con que Somoza nos ha hablado por 44 años. Este es el lenguaje con el que le estamos hablando. Y nos está entendiendo porque lo estamos derrotando en campos, llanos y ciudades. Ahora enfrentan una guerra convencional, ¿ya no es la guerra de guerrillas contra un ejército de la Guardia Nacional? La guerra convencional, ahora son todas las guerras, guerra de guerrilla, guerra de movimiento, guerra de posición, guerra convencional. Ahora le estamos volando pija y candela por todas partes. Aunque no tengan ustedes aviación. Aunque no tengamos la aviación, la aviación es psicológica, solo hace ruiditos en el aire. Y eso ya no le tenemos miedo. Usted ve a los compañeros, estamos bajo la aviación, ya nos hemos familiarizado. Ya nos hemos familiarizado con la aviación, la aviación no nos ha hecho nada. ¿Ves? En las ciudades, con niños, mujeres, ancianos, hombres desarmados, allí sí es criminal. Aquí donde peleamos, no. ¿Qué pasa si no triunfa el Frente Sandinista en la lucha por la liberación? El Frente tiene que triunfar. ¿Puede haber la alternativa que gane Somoza? No hay otra alternativa más que la de la victoria. Cuando un pueblo le pierde el temor a la muerte, no hay tiranía en el mundo que pueda someterlo. Hay muchos niños, Comandante Cero, he visto muchos jóvenes que se han incorporado. ¿Cuál es el sentimiento que los jala incorporarse a una lucha armada, abandonando familia, abandonando todo y no temiendo sobre todo a la muerte? El sentimiento de la subsistencia. Si ellos no luchan, Somoza los mata. Tienen que luchar. ¿En esta lucha también lo pueden matar a usted? Definitivamente. Definitivamente. ¡Gracia libre! ¡Gracia fuerte! ¡Gracia fuerte! ¡Gracia fuerte! ¡Andrés Zapata! ¡Presente! ¡Aquí, vamos a letar. ¡Activo y con la chiese! ¡Presente! ¡Presente! ¡Gracia fuerte! ¡Presente! ¡Furgo Cáceres! ¡Presente! ¡Furgo país! ¡Presente! ¡Furgo país! ¡Presente! ¡Furgo país! ¡Al punto abido! ¡Presente! ¡Andrés Zapata! ¡Presente! Hoy Somoza habla de una paz para Nicaragua, pero ni siquiera permite la paz en los cementerios. Hoy en algún lugar de Nicaragua, un pueblo llora por sus muertos. Una flor, una bala o una lágrima rodan por la pendiente de una guerra que pareciera no tener fin. ¿Quién estamos dando listas? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo mírame, mi hermano! ¡Ay, señor! ¡Oh, Dios mírame! ¡Ay, para mí, por favor! ¡Ay, Dios mírame! ¡Papria! ¡Pierce! ¡Pueblo como se arma! ¡Pierce! 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 ¡Sapan ustedes que aquí se quedan! ¡Tanemos los corazones! Compañero Hernando Cáceres Compañero Hugo Pai Compañero Garzapá Compañero Alfonso Guido Compañero Andrés Duciere Compañero Andrés Duciere Luego de tres semanas de lucha, la Guardia Nacional muestra los primeros síntomas de fatiga. De otra parte, los aviadores homocistas se niegan a continuar el inacabable genocidio. La deserción se inicia. Cuando son las 12.01, el mediodía, acaba de aterrizar un avión de la Fuerza Aérea Nicaragüense, Serie 337. El piloto acaba de ser trasladado a San José. Se presume, aún no está confirmado, se presume que bombardeó este aparato del aeropuerto Las Mercedes antes de salir rumbo a San José. Es un avión 320 que desertó y partió rumbo a este aeropuerto Juan Santa María de San José de Costa Rica. ¿Su nombre y rango? Armengol Lara Cruz, capitán de la Fuerza Aérea de Nicaragua. ¿Qué tipo de avión se trajo aquí? Sí, traje un O-2337, o que se le llama el push pull. ¿Para qué sirve ese avión, señor? Hay dos versiones, civil y militar. ¿Por qué desertó, señor? Por la masacre y misericordia que se está haciendo con el pueblo nicaragüense de parte del gobierno del señor presidente general Somoza. que no le importa por bombardear ciudades enteras y destruirlas con tal de mantenerse en el poder. Y estoy convencido de que durante este señor esté en el gobierno, pues, el problema de Nicaragua no se va a solucionar. Siempre va a haber problemas, no vamos a tener paz, no va a haber progreso, y solamente va a ser masacre y destrucción, como ya están destruidas las principales ciudades. ¿Eso es un crimen, señor? Lo que están haciendo en Nicaragua es un crimen. Esta acción la habrán de seguir otros militares, e incluso la tripulación de un avión comercial de líneas aéreas nicaragüenses propiedad de Somoza. El 23 de junio, el comandante de la nave, Octavio Campos Alfaro, desvía su vuelo regular para dirigirse a Costa Rica y precipitar con ello el desaliento. El teatro de la inacabable guerra despertó una sonriente mañana con una noticia, escasez de víveres. El fantasma del hambre recorre Nicaragua de costa a costa y frontera a frontera. Este es el mercado oriental. La soledad es el marco que envuelve a este mercado. Lo que antes era un lugar donde se expendían frutas, verduras y alimentos, hoy solo se encuentra basura y cáscaras, residuos de que aquí existió en algún momento comida. El hambre del pueblo se incrementa día con día. La diezmada población se lanza a las calles, maltrechas y bombardeadas, en busca de alimentos. El saqueo se había iniciado. En esta ocasión, el saqueo se está realizando en una sucursal de la refinería. Los granos y los azúcares son difíciles de conseguir. Prácticamente ha desaparecido todo del mercado. ¿Por qué han recurrido ustedes al saqueo? Por la escasitud de alimentos y tenemos demasiada hambre, nosotros los nicaragüenses. Ustedes más o menos deben de saber. Y necesitamos trabajar para mantener a nuestros hijos. ¿Cuántos hijos tiene, señora? Yo tengo 14. ¿14 hijos? Sí. Todos son pequeños y tengo que darles de comer. Mi marido se murió. En esta acción participa la Guardia Nacional, que es la primera en acudir a los centros de abasto y después permitir, mediante una cuota por persona, la entrada de la hambrienta y desesperada población. Para poder entrar aquí hemos tenido que dar 50 córdobas en una de las entradas. Ahí por estar la pexicola antes. Y 100 córdobas más para entrar a otras bodegas, creyendo uno al menos que puede conseguir alguna cosa importante. Y estando adentro, las cosas las tienen acaparadas los militares. Y ellos, pues, las ponen a la venta, pues, si uno quisiera comprarla de ellos. Pero como no manda dinero para eso, es que uno cree, pues, que puede conseguir algo para, es decir, ayudarse a uno mismo. La situación es a tal grado incontrolable que ni los disparos o bombas lacrimógenas impiden esta sustracción. La Guardia Nacional ha disparado bombas lacrimógenas en contra de toda esta gente que trata de llevarse algo de azúcar para sus casas. Esta es la historia, la vergonzosa historia de un régimen que arroja a su pueblo al hambre. La historia de una Nicaragua con una deuda externa que rebasa los 30 mil millones de pesos, cifra similar a la fortuna de los Somoza. La historia de una economía interna en bancarrota, de una producción agrícola e industrial desbaratada. La historia de un país que se borra lentamente de esta greste geografía centroamericana. La sorpresa tomó por asalto a la vieja dictadura cuando el 14 de junio se da a conocer al mundo la constitución de un gobierno provisional. Desde San José, Costa Rica, lugar donde se da el anuncio, la noticia cimbra al búnker. ¡Pacio Libra! ¡Oye! 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 Sergio Ramírez Mercado, Violeta Barrios, Alfonso Robelo, Moisés Hassan y Daniel Ortega Saavedra, por decisión del Frente Sandinista de Liberación Nacional, compone la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Todos los sectores están representados, desde la oposición manifiesta en el grupo de los 12, hasta la mujer nicaragüense, pasando por el sector empresarial, la izquierda y la insurgencia. En su primer proclama se llama a los pueblos del mundo a extender su reconocimiento y anuncian su plan de acción. ¿Cuáles son las primeras medidas que ha tomado el gobierno de reconstrucción nacional de Nicaragua, una vez que se ha dado a conocer públicamente? Bueno, tratar de encontrar un apoyo inmediato para el gobierno de reconstrucción nacional entre los países democráticos del mundo y especialmente lo de América Latina. Esa es nuestra tarea principal y en el momento que nosotros ingresemos al territorio nacional comenzaremos a trabajar en los asuntos de orden interno que serán muchos y muy difíciles. ¿Cuál será la primera medida que tomará el gobierno de reconstrucción ahora que entró en funciones? Mira, la primera medida que va a tomar, que vamos a tomar el gobierno de reconstrucción nacional en nuestra patria será empezar a hacer por una democracia que no la hemos tenido desde hace 45 años. ¿Y la fortuna del general Somoza qué va a pasar, la que tiene dentro y fuera? Eso es patrimonio del pueblo nicaragüense, se tiene que administrar y debe de ser la base económica para la reconstrucción nacional. No sólo la de la familia Somoza, sino la de todos sus allegados que han participado en la corrupción somocista. Señor, se reciben, o cuando menos ustedes van a llegar a una Nicaragua devastada, con ciudades destruidas, con pilas de cadáveres y sobre todo con una bancarrota económica terrible. ¿En la reestructuración del gobierno se ha planteado esta cuestión y cómo solucionarla? Definitivamente. Creemos que la base para una solución económica a la reconstrucción nacional será primero la reestructuración de la deuda externa, segundo la ayuda de los gobiernos democráticos de América y tercero recurrir a las instituciones internacionales de prestigio que sin comprometer la autodeterminación del pueblo nicaragüense nos ayuden dentro de esta tarea y echar a andar todos los recursos internos que tengamos. Señor, su presencia y participación en la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional ¿de alguna manera representa el ala izquierdista del nuevo gobierno de reconstrucción? Pues yo no pensaría que sea una representación de ala izquierdista. Aquí realmente no estamos pensando en este momento dentro de esta Junta en función de ideologías. Realmente estamos pensando más bien en función de una unidad de todos los sectores políticos y económicos de este país porque sabemos que tenemos que reconstruir este país que Somoza nos ha dejado arruinado, nos lo ha dejado en ceniza. Entonces no estamos pensando realmente, creo yo, estoy hablando por mí mismo, pero creo que mis compañeros también dirían lo mismo, no estamos pensando realmente en términos de ideologías políticas, estamos pensando en términos de Nicaragua, de unidad, de reconstrucción de este país, de democratización de este país. En estos momentos nos estamos enfrentando primordialmente al problema de la guerra. O sea, el problema de la guerra continúa siendo un problema de primer orden. Todavía no está definida de manera total este problema. La ofensiva rebelde avanza incontenible por el surro. El objetivo es la toma de Rivas en donde, según los primeros informes, se pretende instalar el gobierno provisional. La destrucción marcha y con ella la desolación y muerte. Nosotros definitivamente no somos hombres militares. Nosotros definitivamente no somos hombres guerreros. Nosotros lo que queremos es terminar lo más pronto posible esta guerra. Aquí ya no hay nada. Este es el sur de Nicaragua. Una estela de horror, muerte y destrucción ha dejado a su paso la guerra. Aquí en el sur de Nicaragua. Aquí en Peñas Blancas. Aquí en Zapoa. Aquí en La Virgen. Aquí la muerte cabalga y la cota de sangre va adelante. Los caminos por donde rueda una guerra, una guerra cruenta, han quedado marcados. Una madre triste, una esposa sola, un niño a la intemperie, un padre con rencor, un joven que va a la guerra y los empeños de una familia que desayuna sangre todos los días abren el telón de un recuerdo imborrable. Hoy aquí en el sur de Nicaragua ya no hay nada. Tan solo el fantasma de la desolación que da la mano a este testimonio. Un intenso hedor recorre los campos nicaragüenses. Hoy solo destrucción y una lágrima. Mañana las nuevas generaciones habrán de restañar las heridas que deja la guerra. ¿No te sientes mal cuando vas al frente y matas a un hermano tuyo que es nicaragüense, aunque sea de la Guardia Nacional? Sí. O sea, me siento mal porque son nicaragüenses. Pero lo tengo que hacer porque es el deber de nosotros. Los horrores de la guerra van quedando atrás. La lucha, esta lucha fratricida tiene que seguir adelante. La ofensiva final está en marcha y las conquistas sandinistas se suceden a cada momento, como aquí en Zapoa. Estamos en el comando de la Guardia Nacional de Zapoa, aquí en el sur de Nicaragua, con la única diferencia de que la Guardia Nacional ya no está aquí. Hace 48 horas llegó el Frente Sandinista de Liberación Nacional y ha tomado este lugar. Y han provocado, según afirma el propio Frente Sandinista, 300 muertos. Esta parte que estamos encontrando aquí, que estamos enfrente, era uno de los abastecimientos que tenía la Guardia Nacional, la dictadura de Somoza. Era un polvorín. Estamos dispuestos a terminar con el somocismo porque ya no lo queremos tener más en nuestra patria, hermano. Estamos aburridos porque lo que nuestros antepasados no pudieron hacer, hoy lo estamos haciendo nosotros. ¿Y se siente orgulloso de pelear? Sí, me siento como uno de los sandinistas más orgullosos, ¿sabe? ¿Recibe paga? No, de ninguna manera, mi hermano. Nosotros nunca recibimos una paga. Es aquí en el sur de Nicaragua donde los voluntarios internacionales encabezados por Hugo Espadafora alientan la lucha. Sencillamente, yo soy un revolucionario panameño, en primer término, y latinoamericano. Y desde el primer momento comprendí que el significado y la importancia de la lucha en Nicaragua trasciende las fronteras de este país. Y definitivamente yo creo que la liberación de Nicaragua será un punto, un punto muy decisivo en la liberación total de nuestro continente. porque definitivamente no se está en la Cuba del 59, no se está en Santo Domingo del 65, se está en Nicaragua y en América Latina en el 79. Es decir que en cada sociedad es los jóvenes que luchan las guerras de los jóvenes. Y eso es especialmente verdad aquí en Nicaragua. Para los que luchan y matan en ambos lados los jóvenes son muy jóvenes. Nicaragua y matan en ambos lados. ¡Gracias! Hoy la muerte de Bill Stewart se suma a la de miles, dados por una bota que se aferra vacilante a un poder dinástico. Han sido 43 segundos, los mismos pero traducidos en años, que lleva la familia Somoza encaramada en el poder. Hoy el general está solo, más solo que nunca. Con la muerte de Bill Stewart se han conjugado dos elementos más de repudio, el de Estados Unidos y el de los corresponsales de todo el mundo aquí colocados, quienes acordamos lanzar una enérgica protesta pública por este derramamiento que se suma a los de millares de nicaragüenses masacrados por un necio afán. Señor presidente, nosotros los imprescritos miembros de la prensa internacional queremos comunicarle nuestra más enérgica protesta por la ejecución hoy de nuestro colega estadounidense Bill Stewart, corresponsal de la ABC y su intérprete nicaragüense Juan Espinosa, por parte de la Guardia Nacional. Atentamos una copia de la declaración hecha por el encargado de sonido de la ABC, Jim Céfalo, quien fue testigo presencial del asesinato. Su relato contradice abiertamente la afirmación de Radio Nacional de que Bill Stewart fue muerto por un franco tirador sandinista. Asimismo, deseamos protestar la inflamatoria campaña de Diario Novedades y de la Radio Nacional que nos presenta como parte de la vasta red de propaganda comunista. Esta es una abierta mentira que debe ser rectificada. Alienta la hostilidad hacia nosotros y hace que nuestro trabajo sea más peligroso de lo que ya es. Aun cuando Nicaragua se encuentra bajo estado de sitio, su gobierno los ha otorgado por males credenciales de prensa. El señor Stewart llevaba a una de ellas en el momento de su ejecución. Insistimos en que el gobierno de Nicaragua que usted preside honre debidamente sus responsabilidades implícitas con nuestra acreditación oficial. También exigimos una explicación de la ejecución por parte de la Guardia Nacional de nuestro colega Bill Stewart y su intérprete Juan Espinosa. Buenos días, señores de la prensa. Hoy el general ha lanzado un acuerdo. Y yo le pregunto a que hasta hoy piensa y habla en inglés ajeno totalmente a su pueblo, tiene la lengua rota. Repta y se escabulla en un mar de contradicciones. Busca la justificación para sus protectores de antaño, más no por la muerte de 20.000 más que han quedado atrás atrapados en un recuerdo, o los que hoy guardan eterno silencio al pie de la laguna. Aquí, a escasos 400 metros del Palacio Nacional, hoy destruido, y a un lado de la laguna de Managua, se han encontrado por segunda ocasión, en sólo 10 días, los cadáveres de sandinistas atados y ejecutados. Esto parece verse convertido en el cementerio favorito de la Guardia Nacional. Tras el rompimiento de relaciones diplomáticas de México con el gobierno de Somoza, las naciones del mundo, y particularmente de Latinoamérica, se abocan al estudio y denuncia del genocidio en Nicaragua, mismos que culminarían hoy, 20 de junio, cuando en Washington se reúne la Organización de Estados Americanos. América Latina hierve, Panamá denuncia. El más grande distintivo de dignidad que se puede recibir es un insulto de Somoza. La causa real, él siempre la anda buscando en otras latitudes, pero la causa real son más de cuatro décadas de dignastía, de humillación y de muerte que ha sufrido ese pueblo desde que en 1930 la infantería de Marina instaló al primer Somoza en el poder. En el seno de su décimo séptima reunión se acuerda la necesidad de que el presidente Somoza deje el poder, se termine con la matanza y se instaure un gobierno de amplia base democrática. Previamente se había rechazado la propuesta norteamericana que urgía la instalación de un gobierno de transición apoyado por una fuerza interamericana de paz. México fija su posición. Creo que la organización no debe jugar ningún papel en el desenlace del conflicto político en Nicaragua. Creemos que no debe participar en el proceso político de ese país. Nos oponemos pues al envío de cualquier comisión de la OEA y más aún al envío de una fuerza armada para vigilar o para negociar con las partes en contienda. En lo que está de acuerdo todos los participantes en la reunión es en que es indispensable el derrocamiento del régimen de Somoza para que sea posible restaurar la paz en ese infortunado país. El general Somoza rechaza el acuerdo de la Organización de Estados Americanos e insiste en las denuncias de infiltración e invasión comunista. Que desde Costa Rica han impadido y ensangrentado el suelo patrio destruyendo e incendiando ciudades y sembrando el terror y la muerte en Nicaragua a consecuencia del santuario dado por el gobierno de Costa Rica a los comunistas. Costa Rica se defiende. Bueno, aquí hay una misión de la OEA hace muchos días. Ellos tienen acceso perfecto a cualquier lugar del territorio nacional. Cualquier queja que tienen se la pueden reportar como nosotros también les reportamos cualquier queja de violación circunstancial de nuestro territorio como ha ocurrido ya en repetidas ocasiones por la Guardia Nacional. Brasil, Panamá, Ecuador, Perú e incluso Libia e Irak desatan una ofensiva diplomática al romper relaciones con la dictadura. Los palestinos de su parte hablan fuerte. Su denuncia daría la vuelta al mundo. ¿Cómo estás hablando de Nicaragua? ¿Cómo estás hablando de Nicaragua? ¿Cómo estás hablando de Nicaragua? ¿Por qué en el continente? ¿Tú piensas así? Uh, I have to ask you, what is wrong if they have another Cuba? For us, nothing. For Washington, no. I am asking you. I am not asking you Washington. For us, nothing. Mexico... I have to ask all the Mexican people, all the people of Latin America. What is wrong to have another Cuba or five times Cuba or ten times Cuba? What is wrong of you? No, you must remember that Mexico... You have to look for your interests, for your future. Yes, your future is to follow this line of at least to be far away from this...